Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Efectivamente, venimos desde Madrid para acompañar a nuestro candidato al Parlamento de La Rioja, a nuestro candidato a la Alcaldía de Logroño, y venimos a hablar con los jóvenes. Hoy en día es un drama ser un joven en España. Sabemos que con los jóvenes que vamos a hablar hoy, probablemente ninguno pueda vivir o emanciparse hasta que tenga más de 30 años. Sabemos que la mayoría de ellos serán becarios hasta los 35. Sabemos que probablemente no tendrán una vivienda en propiedad, como tampoco tendrán una pensión. Sabemos que a pesar de tener una educación de calidad y que tendrán un grado universitario, van a tener mucha dificultad para poder asentarse y formar una familia. Ciudadanos es el partido de esa gente, de los jóvenes, de las familias. No hay futuro sin familias, no hay futuro sin una vivienda digna. Por eso hoy queremos escuchar sus peticiones y también contarles lo que nosotros venimos a ofrecer a ese gran problema de la vivienda. Ayer vimos en el Senado como el PSOE y sus socios, la banda, pasaron una ley que lo que hace es proteger a los ocupas. Cada día en España se ocupan 16 viviendas. Y se tardan más de 18 meses en poder expulsar y que una familia o un propietario pueda recuperar su vivienda. En países como en Francia, como en Italia, en 48 horas, sin una ocupación, la ley consigue que esa vivienda vuelva a pertenecer a su dueño. Nosotros lo que queremos es, primero, acabar con la ocupación. Segundo, ¿cómo facilitamos la vivienda a los jóvenes de 35 años? Les ofrecemos que amorticen todo lo cotizado, la seguridad social, para poder dar esa primera entrada. Esa entrada para tener una vivienda, una vivienda digna y formar un hogar, formar una familia, formar un futuro. También lo que proponemos son bonificaciones. Si tú tienes una vivienda que puedes alquilar, primero tienes que darle seguridad jurídica, de ahí que queremos parar la ocupación. Y lo que le ofrecemos es que si alquilas la vivienda a un menor de 35 años, tener una bonificación del 80% en el RPF. Y si cedes la vivienda al parque público de vivienda, una bonificación del 95%. Ciudadanos habla de propuestas, habla de programas, habla de los problemas que tenemos con la juventud y con las familias, con esa clase media exprimida que sostiene el estado de bienestar y no recibe ningún bienestar a cambio. Lo que no hacemos es perder el tiempo hablando, por un lado, los que hablan de Franco todo el día o por otro, los que hablan de Vila todo el día. No sé si tienes alguna pregunta.